Bienvenidos a Reportaje Hiperactivo, me encuentro en este momento en el Hotel Marriott con el diseñador Caleño de Corazón porque es de Santa Marta, Felipe de la Pava, ¿cómo estás? Súper contento otra vez en el Marriott, presentando nuestra colección Resort 2018 y qué rico que nos está acompañando Genial, esta es la tercera colección del año, la primera victoriana, la segunda pájaros y viajes de viajes Nos encontramos desde la fundación del artista colombiano con la presidenta, doña Mary, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios Bueno, cuéntanos sobre las novedades de la versión número 26 del Festival de los Mejores Tríos Doña Mary, el plato fuerte es el primero de septiembre con los artistas que nos acabas de mencionar pero también van a estar ocho tríos talento nacional, ¿cuáles son esos tríos? Este año, el 17 de diciembre, se definen mis universos, si te dicen tú eres la ganadora, te vas para Tailandia, ¿cuál es ese reto que tienes allá? Ese reto de mostrar que soy la señorita Colombia, que puedo representar a mi cultura, a mis raíces, a esa gente que nos caracteriza Es curioso que un bajo esté en la música del Pacífico, en el currulao, en todo, ¿cómo surgió? Y decidiste, no, pues metámosle en la música del Pacífico sabor con un bajo eléctrico Primicia, la nueva programación de Caracol para el 2018, se vienen shows de humor, dramatizado, reality y mucho deporte Pero que mejor que sean los mismos productores y actores que nos cuenten de qué se trata, veamos Bueno, realmente vamos a comenzar unos días antes del 2018 Bueno, por esta ocasión estás lanzando, mostrando tu primer disco como solista, Rumbo al Sol Sí, Rumbo al Sol es el primer sencillo que hago fuera de Mills Bueno, entrando un poquito en materia de qué trata Rumbo al Sol Bienvenidos a Reportaje Hiperactivo, un portal web de cultura, entretenimiento y noticias de actualidad Hoy me encuentro desde el Hotel Vizcaya con estos dos churros El Puma, El Bodeñato y Juan Mao, ¿cómo están? Bueno, Cris, de verdad que contentos, una vez más, gracias a Reportaje Hiperactivo Bueno, ¿qué es ese tip que siempre tú le recomiendas? Esto no te puede faltar, ¿prenda o accesorio? Mira, yo creo que lo primero que les podría aconsejar es que no lleven excesos de ningún tipo Alexis, cuéntanos precisamente, ahorita estás de gira en Cali, ¿qué va a pasar? ¿qué nos puedes adelantar? Nos enteramos que vas a estar próximamente aquí en Cali en un concierto en el Rey del Chupe, algo así, ¿qué nos puedes adelantar de ello? Bueno, esta semana estuvimos en un buen evento en Roldanillo Valle, nos estuvimos cantando para toda la gente, afortunadamente nos recibimos de una manera muy bonita En este momento me encuentro en el Centro Comercial Pachi Sismol, donde daremos a conocer las 10 candidatas participantes en el concurso Modelo Revelación, las nuevas caras Veamos estas chicas cuáles son y de qué se trata En esta ocasión me encuentro desde el Hotel Estivac en la ciudad de Cali con... Eduardo Portillo, agregado comercial de la Embajada de El Salvador Bueno, para hoy les traemos nota de turismo, cuéntanos qué hacen aquí en Cali Bueno, te cuento, Cali se ha convertido últimamente en este 2017 en algo muy importante para nosotros, para El Salvador ¿Qué perspectivas tienes para esta versión número 16 que rompe totalmente el Centro Comercial Pachi Sismol ahora en la ciudad de Cali? Bueno, primero que todo me encanta la idea de que todos los asistentes tengamos la oportunidad de ver Cali, de conocer Cali, de ver qué está pasando con la ciudad Bueno, en este momento te veremos en calidad de espectador o también vas a dar tus tips en la pasada Bueno, algo para cerrar es como dos chicos jóvenes que yo creo que hasta son menores que yo cantan música de cuerda que generalmente son boleros de la época de los abuelitos ¡Suscríbete al canal!